Adiós, adiós, amada mía, adiós, adiós, amada mía, te amo. Y la palabra muere en la distancia gris que nos aleja mientras gotea la arena de los días. Nunca podré olvidar tu despedida, ni a que el último roce de tu pelo sea gigante. Mi angustia indefinida por el amor truncado. Y es por eso que reniego de mí, de tu partida, de lo convencional. ¿Dónde estoy preso? Adiós, adiós, amada mía. Adiós, adiós, amada mía. Quien pudiera saber por qué se quiere, porque el amor hasta de amor se queja. Y él no sabe ni borrar las lejanías. Nunca podré olvidar tu despedida, ni a que el último roce de tu pelo sea gigante. Yo no sé. Y es por eso que reniego de mí, de tu partida, de lo convencional. ¿Dónde estoy preso? Gracias.